Está llamando el desmare También dos tres morras que quieren placer Era que polvo y que se traen Saben que la muevo, dime que lo que Soy cabrón y ellas lo saben Si vienen conmigo van a amanecer Se van subiendo al mojave Ponen corridones para el TVT Ya no escuchan a más boni Se fuman un toque poniéndole P Son bellacas se supone Bailan hasta abajo como la bebé Olifales de jamón y les explota el moly Y le fuman al ver Quieren besarse conmigo Pero yo les digo que un beso de tres Se toman selfies conmigo pero no la suben Porque saben que con su batón no me soportan Será porque llamo más seria que No te vi flores bonitas Te llegué a Pandora y todo te compré En más noche nos arreglamos Cuando lleguemos borrachos al hotel Ya no escuchan a más boni Se fuman un toque poniéndole P Son bellacas se supone Bailan hasta abajo como la bebé Olifales de jamón y les explota el moly Y le fuman al ver Quieren besarse conmigo Pero yo les digo que un beso de tres Y le fuman un toque poniéndole P Y le fuman un toque poniéndole P